Bienvenidos a este espacio de Canal Claro, en donde platicamos con sus estrellas favoritas. Hoy quiero presentarles una entrevista con Beret. El cantautor español lanzó el sencillo Si no fuera por ti, que es una colaboración con el venezolano Lazo. Vamos a ver qué nos contó de esta fusión de talentos que suena fenomenal. Es una canción lanzándosela a alguien, ahí con un poco de odio y con rencor diciendo Oye, si no fuera por ti serás feliz, pero todavía no puedo. Es de un amor porque realmente ese sentimiento nace porque adquiere mucho a una persona. Es una canción que salió junto a Lazo de una manera súper orgánica, súper natural. Estoy a punto de botar este maldito celular que no me deja demostrar... Lo grabamos en Madrid, el concepto fue un poco eso, fue estar en un bar supuestamente teniendo que pasarlo bien y aún así estar melancólico viendo las fotografías de ella, tomando y de buenas a primeras aparece ella por el bar, entra y empieza a estar contenta con sus amigas bailando y yo me doy cuenta de que está ahí, me giro y digo es imposible olvidarme, ¿no? Y claro, en ese momento es como que es algo que pasa, ¿no? Muchas veces cuando cortas con alguien te la encuentras estando de fiesta o estando por ahí, eso duele muchísimo y queremos reflejar en eso en el vídeo. Y ese dolor es fatal, porque a lo mejor la has olvidado y tú piensas que la has olvidado y cuando te la encuentras, dices, ah, pues a lo mejor no lo has olvidado tanto. Estoy a punto de botar este maldito celular. Creo que Colasso es de la persona con la que más me he reído en mi vida, literalmente. O sea, tengo un feeling brutal con él y a la hora de componer, no sé, tenemos como una forma de componer bastante parecida. No tuvimos que convencernos de nada porque todo lo que decía él, lo que decía yo, nos gustaba, ¿no? Era algo recíproco. Y fue brutal, la verdad que la composición fue bastante liviana. Estuvimos durante unos meses mandando mensajes para ver un poco qué elegíamos para el tema, porque teníamos como varios puentes, varios párrafos y elegimos como lo mejor de cada cosa, ¿no? Este año lo que toca es seguir sacando toda la música que he compuesto el año pasado, que tenga ahí un montón de singles que quiero sacar poco a poco, que seguramente formen parte de un nuevo disco, que todavía no sé, y seguir con la gira. Este año voy a hacer mucho más conciertos que el año pasado, que hice muy pocos. En España en verano no voy a parar de cantar. Seguramente sobre noviembre y diciembre vuelva aquí a dar conciertos y dar una gira extensa. Y volveré a Estados Unidos también, a Miami, a Nueva York a cantar. Y bueno, en definitiva sacar música y hacer muchas giras. Un abrazo enorme de parte de Red para toda la familia Canal Claro. Espero veros muy pronto y que disfruten de la música. Un besazo. Si no fuera por ti, baby. Escuchen una y otra vez, si no fuera por ti, lo más reciente de Beret en colaboración con Lazo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde pueden volver a ver esta entrevista y muchas más. Nos vemos muy pronto. Si no fuera por ti. Así que nos vemos. Si no fuera por ti. �